¡Ven conmigo! La chica guapa de la película tiene los ojos verdes y el pelo negro, y seguro que ustedes la conocen. Aunque es verdad que cuesta reconocerla con su verdadero color de pelo, porque estamos acostumbrados a verla llevando un pelucón rubio platino en Juego de Tronos. Ella es la madre de dragones, la heredera Targaryen al Trono de Hierro, la actriz que ha conseguido que las niñas de hoy en día ya no quieran ser princesas, sino Khaleesi. Pareceríais una princesa con este vestido. No es una princesa, es una Khaleesi. Esta Khaleesi es Emilia Clarke, tiene 28 años, nació en Londres, y ella misma dice que sin la peluca puede pasear tranquilamente por cualquier barrio londinense, porque nadie la reconoce. Y eso que Juego de Tronos es ya la teleserie más vista de la historia, con unos 20 millones de telespectadores por capítulo. Pero casi ninguno reconoce a la Khaleesi cuando la ven con el pelo castaño. ¿Kairi? ¿Sabes quién soy? Hace una década que nos preparamos para tu llegada. El guaperas de Terminator Genesis tiene los ojos azules y el pelo rubio, y encarnó al hijo de Bruce Willis en la quinta entrega de Jungla de Cristal. Pero nuestro radar de guapos no se ha fijado en él por esta película, sino más bien por esta campaña publicitaria de una conocida marca de ropa interior y prendas deportivas. El chico ha conseguido más fama con este posado que con sus películas. Sí, eso no puedo evitarlo. Él es Jake Kearney, tiene 29 años y nació en Australia, lo que demuestra que en Hollywood, cada vez que buscan un actor con pinta de machote, se van a Australia a buscarlo. Ya lo hicieron con Hugh Jackman o con Russell Crowe, y lo han hecho ahora con Jake Kearney. Por eso le dan siempre papeles muy viriles en películas como Invencible, dirigida por Angelina Jolie. Estamos sin flat, Phil. Nos hemos quedado sin frenos. ¿A cuánto está la base? No sé, a cinco horas, si es que llegamos. Divergente, fantasía futurista con Jake Kearney haciendo de malo. Creo que sobreestimas mi carácter. O Jack Reacher, en la que Jay Kearney, de nuevo haciendo de malo, ponía contra las cuerdas al mismísimo Tom Cruise. Pero volvamos con Emilia Clarke para desvelar que hace dos años le diagnosticaron una neurisma cerebral. De inmediato fue ingresada en el Hospital Whale Corner de Nueva York, la ciudad en la que estaba en ese momento. Pero a las pocas semanas, la actriz ya estaba rodando nuevos capítulos de Juego de Tronos. Así que no hace falta un radar para saber que la fuerza y el coraje son dos de sus virtudes. Virtudes que le fueron muy útiles cuando era niña, ya que Emilia sufrió acoso escolar. ¿Por qué? Fue por sus cejas. Sus compañeros de clase se burlaban de ella diciéndole que tenía las cejas demasiado grandes. Y lo curioso es que hoy en día, la propia Emilia considera que sus cejas pobladas son parte importante de su atractivo porque le dan mucha personalidad. Sí, Calesi. La Calesi creció en una familia acomodada porque su madre es empresaria y su padre es ingeniero de sonido en teatros y auditorios. De hecho, la pequeña Emilia tuvo que pasar incontables horas en teatros vacíos mientras su padre instalaba los equipos de sonido. Y eso hizo que la niña se fuera enamorando del teatro hasta decidir que, de mayor, quería dedicarse a la interpretación. Yo lo hago mejor. Jai Kurni también era un chaval cuando decidió ser actor. Tenía 10 años. Pero no es de familia acomodada porque es hijo de madre profesora y de padre electricista. Y para ser sinceros, las puertas de la interpretación no se le abrieron por su indiscutible talento sino por su musculatura de gimnasio, su rasgo físico más destacado. Espartaco, no escuches a esos gilipollas. Dicen la verdad. Gracias a sus músculos, al joven Jai le dieron un papel en la teleserie Espartacus, Sangre y Arena. Y se hizo muy amigo del actor principal de la serie, el galés Andy Whitfield. Por eso, Jai Kurni sufrió un auténtico shock cuando el pobre Whitfield murió de cáncer con solo 39 años de edad justo después de grabar la primera temporada de esta serie. Duérmete. Sueña con días mejores. Andy Whitfield desarrolló un cáncer linfático que le llevó a la tumba en 18 meses. En todo ese tiempo, Jai Kurni no se separó de él. Y después de su muerte, Kurni siguió dando apoyo económico a la viuda y al hijo del fallecido. Por eso, los fans de Jai Kurni dicen que bajo el musculado torso del actor palpita un corazón generoso. Suena maravilloso. Precisamente maravillosos no fueron los comienzos como actriz de Emilia Clarke. Debutó ante las cámaras ya con 23 años de edad en un culebrón llamado Doctors. Y al año siguiente, protagonizó un telefilm todavía peor, Triassic Attack, con esqueletos de dinosaurio que vuelven a la vida y que más que miedo, dan risa. En esa época, la orgullosa Emilia se empeñó en vivir de su sueldo sin pedir dinero a su acomodada familia. Y como su carrera de actriz no prosperaba, para llegar a fin de mes llegó a tener hasta seis empleos distintos al mismo tiempo, trabajando por turnos de camarera, de teleoperadora y de lo que hiciera falta. Y justo en ese difícil momento, fue cuando se celebró el casting de Juego de Tronos. Pero atención, porque inicialmente Emilia Clarke no superó el casting. No. La primera actriz escogida para este papel fue... Tamsin Merchant, vista en Lost to Door, y que incluso grabó el capítulo piloto de Juego de Tronos. Pero en el último minuto, esta chica renunció al papel, asustada quizá por los muchos desnudos del guión de Juego de Tronos. Así que de rebote, cogieron a Emilia Clarke, que no puso Pegas a desnudarse. Déjales ver... Que ya tienes cuerpo de mujer. Conseguir este papel como sustituta de Última Hora demuestra que la suerte y la casualidad han sido vitales en la carrera de Emilia Clarke. Y esperemos que también tenga suerte en su relación con Jai Kurni. Los dos guapos detectados hoy por nuestro radar llevan solo cinco meses juntos, oficialmente. Aunque se conocieron hace más de un año en el plató de Terminator Genisys. Así que el primer testigo de su flirteo fue... Arnold Schwarzenegger. Un Terminator. Encantado de conocerte. He intentado enseñarle a integrarse. Lo sé, hay que pulirlo.